hola qué tal buenas tardes bienvenidos una vez más a un directo de siguiendo a doc y hoy tenemos cositas por hacer o sea que no me voy a enrollar más palante que vamos y hoy vamos a necesitar mucha lana bueno tampoco tanta pero vamos a gastar lana son cuatro arcos en cada arco van cuatro banners son 16 banners por 6 son 92 es un stack y medio pero eso tengo cuatro entradas son 36 stacks necesito seis stacks de la enamorada para poder hacer los banners que tengo esta zona de aquí del survival este que hago lo mismo que quedó la tengo que es súper gris y en esta zona de aquí debajo había pensado en hacer el mercado mientras todo se va creciendo te lo enseño al final que sería un mapa medieval sin un mercado en toda esta calle que es súper larga pues en medio de las columnas a sacar las tiendas van a ser pequeñitas pero voy a poner un montón no en todos porque vamos a dejar espacio para para poner otras cosas pero sí que muchas de ellas va a haber tiendas claro yo tendría la granja de lana automática de hecho tengo un montón de tijeras ahí preparadas tengo como dos o tres cofres de tijeras pero como voy un poquito mi limitación es lo que va haciendo doctor no claro no quiero ponerme a hacer granjas que él no ha hecho aún para hoy estoy ya cansado de grises y hoy vamos a hacer cosas de colores ya que estoy aquí recogiendo en la no vamos a tardar mucho porque necesito básicamente tres stacks de lana morada y tengo bastantes ovejas moradas con lo cual voy recogiendo pero cuando lleguemos aquí a los seis stacks nos vamos veo esto gris y me coge a una rabia de la muerte pero tengo ganas de tocar algo de color ya y si voy a poner banderas en las torres de la catedral en la parte está de aquí es lo que estaba comentando ahora que esto me parece todo muy gris y quiero poner algo de naranja vale porque da un poquito él va un poquito acorde con eso pero voy a empezar con las tiendas de abajo pues mira granja de esqueletos te voy a decir que en mi survival estoy ahora mismo con una granja de esqueletos pero pero que por culpa de caspiete y su mob switch la estoy cambiando un poco pues se puede utilizar también como base de un mob switch estoy cambiando un poquito el diseño que tenía hecho para convertirla no solo en granja de experiencia de bow mill sino también en mobs en mob switch pero claro eso te obliga a lo que hace precisamente también caspiete que es tienes que tener las puertas en el en el tercer ya en el tercer y va a decir chanca sabes me salió medio chino esto en el tercer chung tienes que poner ahí el portal tienes que asegurarte la entrada desde otro portal pero que no sé no se cruce con el otro entonces pues bueno estoy un poquito con el diseño ese de la parte mecánica porque la parte decorativa así que tengo claro cómo lo voy a hacer eso sí que lo tengo bastante claro viste boludo la concha de vale pues eso a mí me gustan los argentinos cuando se cabrean porque parece que estén de coña viste boludo y aquí te pasa está enfadado perdón es que os enfadáis así tan graciosos no ha pasado nunca eso que hayas tenido un enfado con argentino o argentina igual viste boludo la concha no lo visto ninguna concha pero bueno a que la concha es otra cosa vale vale de esa época tengo muchas anécdotas más que nada porque tenía 20 años y era bastante tonto anécdota yo cocinando soy un puto desastre o sea a ver si tengo que cocinar unos espaguetis vale vale pero todo lo que no sean espaguetis todo lo que sea algo que lleve más de 30 segundos en la cocina todo lo que implique coger un cuchillo y cortar algo yo no lo hago bien vale y me acuerdo una vez al principio de irme de casa de mis padres lo típico que te vas con la pareja a vivir y ahora con 20 años yo paleto total porque en mi casa siempre había cocinado mi madre y no nos dejaba acercar a la cocina era era su territorio y entonces pues teníamos la cocina metada casi casi total que nos vamos a vivir juntos tal la que era mi pareja también le gustaba cocinar pues oye pues mira no me voy a quejar sabes ya me dedico yo a otras cosas de la casa tú haces eso yo hago otra cosa vale vale y me acuerdo un día que digo mira sabes que me apetece hoy me apetece hoy para comer unos huevos fritos y unas patatitas fritas ahí de con quechum mostacita y tal tenía el capricho me voy por la mañana me voy al súper compro patatas tal no sé qué y total que llegó a casa digo mira hoy voy a hacer sorpresa cuando llegue la otra que se lo encuentre ya todo cocinado y nada que me pelo las patatas preparo los huevos fritos hostia estaba pelando las patatas y estaban como súper naranjas en unas patatas súper anaranjadas ya no sé yo las patatas siempre las he visto amarillas tirando para blancas no no sé la típica patata no papá no las llamáis por ahí creo pero patatas básicamente las patatas de toda la vida hostia pues éstas eran súper naranjas y ojo ver yo que se compra una especie de patata que será más anaranjada ni idea como yo no entiendo de esto pues mira me pongo ahí a pelar las patatas total que cojo las frío de puta madre llega la otra hostia has preparado la comida así hombre ya ves que soy soy un gentleman ahí aquí preparando la comida patatas y huevos fritos sí sí pero soy un gentleman y empezamos a comer hostia y estaban las patatas como súper dulces o sea tú le tiraba sola la patata y seguía estando dulce no dices esto a esto me habré equivocado con algo y me dice oye estas patatas que son tan naranjas y están tan dulces seguro que son patatas y yo le digo como que va a ser si no joder si las he pelado y todo yo y las he frito como no van a ser patatas a ver si tú no sabes dónde está el súper cómo vas a saber lo que es una patata hostia me voy a cojo la bolsa no eran patatas eran boniatos hostia me había hecho huevos fritos con moniatos para comer sabes no sé cómo se llama moniato en chile pero es esa cosa que parece una patata yo la confundí pero que conste que tenía 20 años ahora con el doble ya no las confundo pero sí sí huevos fritos con moniatos fritos para comer bueno son aventuras de cocinero pues eso lo que os digo otro día me pongo a hacer una ensalada y digo voy a meter aquí huevos duros para conseguir hacer mi primer huevo duro tuve que destruir como un montón porque claro como se hace un puñetero huevo duro o sea tú te compras un huevo a ver que conste que yo soy más ingeniero vale pero yo me compro voy a voy a ir compro media docena de huevos y esto no viene con instrucciones o sea esto tú abres la tapa esa de cartón y ahí hay huevos pero dices a ver el manual por favor dónde está el manual no hay manual vale genial y entonces pienso y esto cómo se pone duro bueno esto lo visto hacer a mi madre digo yo sé que los huevos los mete en una olla con agua hirviendo digo ya está esto esto es lo típico que yo me pongo a hacerlo ahora y me salen como churros vale pues venga me pongo ahí el primer intento cojo una una olla meto agua en la olla y meto el huevo dentro vale le meto ahí caña al fuego y dejo el huevo dentro de bueno dejo dos huevos dentro de la olla con el agua hirviendo genial cuánto tiempo tienen que estar los huevos dentro para que se hagan a ver el manual a coño no hay manual yo que sé voy a dejarlos 20 minutos habéis probado dejar alguna vez un huevo 20 minutos de agua hirviendo aparte de que el agua se va cuando tú coges el huevo y rompes la cáscara es como algo raro es no es un huevo vale no es un huevo o sea que el primer intento ya salió mal por aquí dije a ver vale me habré pasado digo yo que sé igual lo que pasa es que tienes que tirar el huevo con el agua caliente esa fue mi primera deducción pensé tienes que tirar el huevo con el agua que esto imagínate el ingeniero tienes que tirar el huevo con el agua caliente en lugar de esperar a que se caliente el agua ningún problema pongo el agua a hervir me voy a la nevera cojo dos huevos más los meto dentro hijos de puta que explotaron tío los huevos se reventaron pero literalmente a ver no explotaron en plan explosión pero que se rompieron y empezaron a espachurrarse dentro de la olla digo a ver para 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 a ver vale que lo del manual no está bien pero entre los primeros que tal y tal es que me quedan sólo dos o sea es mi último intento para hacer un huevo y luego lo que dice es lo que hace cualquier ingeniero que es si no hay manual vete a google y mira como coño se hace un puñetero huevo entonces descubrí que los tienes que meter templados y tienes que dejarnos cinco minutos pero claro prueba de error sabéis por eso intentan acercarme a las cocinas yo soy el típico que cuando la gente dice no vamos entre todos a cocinar vale vale que queréis debe ver yo sólo traigo sabes porque es que como meta yo no la cocina bueno esto era antes de ahora la verdad es que os cocino lo que queráis eso sí que tenga sólo dos ingredientes sal y algo más claro entonces cada vez que intento hacer alguna cosa y me sale algo es como victoria sabe se mataba al lender dragon pues mira he conseguido hacer una ensalada de no sé qué es como si hubiera encontrado un segundo huevo de dragón en el mapa nos pasa por ejemplo con minecraft que veis un edificio de dices ostras esto lo voy a hacer en mi mundo y luego te sale lo que has visto pero al revés pues lo mismo pero a mí con la cocina me pasa eso por ejemplo ves las tortillas se me dan bien bueno realmente os acabo de mentir yo no hago nunca tortillas y he descubierto que hay otra cosa que se llaman revolta revoltijo bueno que básicamente estiras el huevo adentro de la sartén empiezas a dar vueltas y eso al final pues se cuece entonces revoltillo revoltijo no sé cómo se llama pero es lo que es mi máxima máximo en la cocina no así ahora va a resultar que todos aquí sois chef de un restaurante de ocho estrellas michelin venga cabrones que vais todo el día de pizzas esta parte de aquí le tengo que dar algo de color esto es más soso que ello que sé entonces lo que haremos es en cada compartimento de estos entre columna y columna que son tres bloques e intentaremos poner una tienda o sea que aquí va a haber una tienda aquí va a haber otra tienda aquí va a ver otra tienda y otra tienda vale no no lo rellenaremos todos con tiendas algunos lo dejaremos pues para poner cofres baúles como si fuera un poquito de almacenamiento e incluso si me dais alguna idea puedo intentar poner alguna otra cosa que me digáis pero vamos a empezar por aquí por ejemplo poniendo una tienda la idea es por ejemplo es en lugar de tener el típico mercado que hacen la mayoría de gente no en plan tengo una plaza y hay cinco o seis tiendas yo lo que quiero es que la plaza de tiendas del mercado donde vayan a estar todas estas tiendas sea toda la pared está de aquí y entonces creo creo en mi cabeza que queda chulo ahora cuando nos pongamos a hacerlo pues seguramente no no pero por lo menos vamos a intentar por ejemplo si empiezo aquí arriba perdonaré que esto hasta que no se me adapten los dedos a esta movida entonces en la parte esté de aquí hacemos esto 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 y esto vale lo sacamos uno más incluso aunque quede encima de la calle a mí no me molesta sabes que habitualmente estas tiendas invaden las calles entonces pues no sé quizá demasiado no 3 lo dejo con 2 voy a hacer una primera versión así a ver qué tal queda y luego lo comentamos entre todos y me decís vale pero quizá un poquito lo que yo tengo en la cabeza es algo tal casi vale pero si ahora le pongo esto aquí incluso está aquí arriba que os parece así la tienda oye aquí falta uno no ahora faltaría poner aquí pues yo que sé algún cofre alguna cosa poner como un poquito la entrada si da un poquito el pego que voy a poner aquí esta parte esto debería ir un poquito tal que así no sería para entrar y aquí podríamos poner algo así entonces nos venimos aquí y ahora para que no spawnen bichos aquí arriba ponemos aquí alfombritas veis que parece que casi casi como si no estuvieran pero esto va a evitar que aquí arriba spawnen los bichos y por otro lado pues nos va a parecer que no ha pasado nada aquí vale si encima pongo aquí unos vasos y esto ya va a aparecer mira la tienda del vinito esto lo que no sé quién lo ha dicho lo de parece un vaso de tequila bueno pues si nos pillamos un vaso una cerveza quizás nos la pongan aquí vale claro con pepinillos queda más chulo no parecen más un vaso vale se me escucha ahora seguramente que sí me auto muteado hace mucho que estoy hablando solo vale vale os explico tengo unos cascos yo no yo pensar que hago streaming a lo pobre yo tengo unos cascos de estos que tiene todo el mundo de 5 euros que son de microsoft y tienen un una especie de control de volumen ostia tres o cuatro minutos joder o sea me habéis visto llegar aquí y no os habéis perdido el chiste que he hecho del paracaidista habéis visto lo del paracaidista supongo en las noticias hoy bueno en cualquier caso que que estaba aquí y no me he dado cuenta y creo que le he dado sin querer al botón porque me he notado que lo tocaba pero vale en fin disculpadme os habéis perdido el chiste del paracaidista que no lo voy a repetir entonces yo hago lo que hago él a que el doctor mob haya el doctor mob a que el doctor doc no perdón no tiene mob farm entonces yo lo puedo tener si yo se lo he dicho tío ponme una mob farm que voy pelado que necesito cosas doctor mob luego cuando suba el corte de la semana que voy a hacer el ya sabéis que hago en youtube subo el resumen de lo que he ido haciendo aquí de tontos ostia tengo que subir lo del gato de ayer que aún me muero me estoy muriendo aún de la vergüenza del gato y hoy voy a subirlo del doctor mob para los que no estabais anécdota estábamos en el directo y entra un chaval nada lo típico como entra cualquier otra persona sin ningún tipo de problema oye que tal que estoy triste bueno venga va anímate tal no se que que te pasa no que se me ha muerto el gato joder entonces pues venga vamos a hacer algo tengo gatos mira cogemos una etiqueta vamos a buscar donde tengo los gatos y le ponemos el nombre pues de tu gato a uno de los que tengo yo aquí esto no te va a curar el disgusto pero por lo menos sabes hacerte como un poquito de que te sientas bien un rato y tengo la puñetera mala suerte de que le pongo la etiqueta al gato y el gato estaba de cara a la pared y digo hostia queda fatal que el gato esté de cara a la pared hostia y le doy botón derecho para que el gato se levante y me siga y se salga de la pared porque estaba como medio metido en la pared le doy dos veces al botón derecho y el gato que no se levantaba no levantaba el culo ostras y le doy al botón izquierdo y os lo prometo de un toque se me muere el gato pero es que lo volatilcé pero no es que le diera con el hacha o con la espada no no al gato lo toqué solo lo toqué y el gato pero murió ipso facto bueno en el chat que habían también como ahora ocho o diez personas empieza todo el mundo F F no sé qué vale vale pero es como un cabrón que puso joder el segundo que se te muere hoy mira os lo prometo sois unos hijos de puta tíos de verdad yo cuando leí ese comentario entre la vergüenza que estaba o sea que dices fuiste tú pues puto cabrón claro yo ahí tope de vergüenza porque ostias intentas animar a alguien y metes el fail de turno y dices vale y encima todos ahí no pues ahora te tiras a la lava por cabrón no sé qué digo sí hombre claro ahora lo mato yo sin querer al gato y ahora me tengo que tirar yo la lava venga qué cabrones y encima ya te lo digo hay gente como este como quillito diciendo mira el segundo que se te muere hoy un poquito cabrones sí que sois luego van a venir los de river y me van a decir oye qué tal no sé qué siempre digo las tonterías estas de fútbol es broma a mí que cada uno sea del equipo que quiera no me molesta así no ya empezamos que si el river gana boca que si tal muy bien muy bien pero luego viene el barça y os pinta la cara todos dejaros de tonterías todo lo que queráis pero el mejor argentino que ha nacido nunca lo tenemos nosotros o sea que dejaros de tonterías tanto river y tanto boca esto es para pinchar esto es para pinchar a ver hacemos uno de estos ya habéis dicho blanco y rojo que blanco y rojo que será el de river lo hacemos así en plan una raya en lugar de hacer mira vamos a hacer el de river vamos a hacer la tienda de river vamos a poner las dos tiendas una al lado de la otra ya verás entonces aquí la ponemos blanca aquí ponemos roja blanca bueno la tendría que hacer de dos quizá mejor a ver da para lo que da no me pidáis mucho que yo de diseño tal pero bueno intenta ser una línea a mi no me van a tirar piedras además siempre puedo decir mira esto es la bandera de polonia y esto es la bandera de suecia esto parece el ikea y esto parece polonia o sea dejaros de rivers y bocas que el color azul y el amarillo están muy pillado antes que por boca o sea que esto es suecia ikea al poder voy a poner aquí ikea os ha acabado el rollo a los de boca si bueno de hecho la tienda de river con los cohetes queda bien el relojero incluso alguno de madera con madera oscura como ahora las maderas también te permiten hacer placas de presión que sus toma metido el hijo de satán este coño que un poco más y me coge un ataque al corazón a ver tío de verdad mira sabes lo que te digo a ver si sales de aquí y esto parece la del betis no voy a poner patatas yo creo que las patatas aquí quedan bien las patatas fritas la comida está bien necesito comida donde voy al bar tío aquí lleno de birras tal no sé qué pues cogemos las patatas sí en plan así no pongamos un reloj señor 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 que me explota la cabeza vale es un reloj de esos hombre yo creo si he visto el bloque he visto el bloque de miel sí es como un slime block pero con otras propiedades engancha ese también engancha pero se engancha más da la sensación de que enganche más bueno evidentemente puedo poner alguna más por ahí delante pero de momento aquí me gustan las que hemos hecho y esto habrá terminado ya y tenemos aquí más pociones nocturnas claro aquí quizá no sea la mejor vista bueno va cogiendo forma este mundo esta partida parece que no pero lo hemos echado ya alguna horita y está está chula me empieza a gustar lo que pasa que claro me veo limitado pero es la norma que yo me he puesto a seguir el ritmo de doctor noc entonces a veces doctor noc tarda pues dos años en hacer la granja que tú quieras es lo que hay entonces pues quizá la mob farm no la haga nunca entonces pues bueno el reto para mí en esta partida es seguir los pasos que él hace me he colado con alguna cosa no lo he hecho todo exacto pero ahí estamos un poquito siguiendo su camino pero a nuestra manera la casa es diferente los campos son diferentes la zona de tal lado es diferente bueno cada uno con su estilo él piensa lo que hace yo lo copio a mi manera lo digo porque si os habéis perdido algo y os hace gracia ver lo que se ha ido haciendo pues lo tenéis en los resúmenes vale yo solo para terminar recordaros que habitualmente los viernes por la tarde de 5-6 de la tarde hasta las 8-9 de la noche quizá un poquito más tarde y los sábados también de 5-6 de la tarde hasta las 8-9 de la noche 10 de la noche depende un poquito como vaya el día y como estemos todos intento hacer directos estos dos días los otros días no puedo con lo cual si me queréis ver en directo ahí y si no en el canal podéis ir viendo lo que voy subiendo o sea que muchas gracias por pasarse por aquí voy a saludar a la gente que veo que ha aparecido por aquí alguien más Lugroes vale que no te había saludado no sé si has entrado antes y has saludado pero seguro que me he olvidado saludos también a ti a ver si si hacemos también saludos también a Itan también que ha llegado antes a ti Sama que llevas toda la tarde dando por saco y voy a saludar también a los que están aquí a FK que seguro que está por ejemplo Lady, Caspiete y alguno más que estará ahí a FK aprovecho para saludaros deciros adiós que nos vemos la semana que viene y que os voy a subir algún vídeo esta semana para que me tengáis por la semana ahí presente nos vemos hasta luego Agur